...y el plano. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en el Colegio Infanta Leonor para presentar un nuevo proyecto que hemos realizado conjuntamente con el centro. Este proyecto surgió a través de Gabriel, que es maestro de Educación Física de este mismo centro, con sus inquietudes de actividad física, el medioambiente, que de hecho, si han seguido los medios, ayer presentó un libro llamado ¿Quién nos ha robado la calle?, el cual animo a leer. Y nada, tras un par de reuniones estuvimos viendo, porque es lo que nos comentaba, al no ser del municipio, quería conocer el entorno de la zona, qué ruta o qué circuito se podían realizar con los niños. Entonces, a través de estas reuniones, valoramos el realizar una ruta cercana y próxima al centro. Entre esas rutas se valoraron dos, también hablando con Antonio, el director del centro, y realizamos una que está en contacto con la naturaleza y otra ruta que está dentro del núcleo urbano, que va a ir pasando por los diferentes puntos de interés cultural que tenemos. Estas rutas pueden realizarse con los profesores del centro, con los maestros, pueden integrar las islas transversales en su área, en su unidad didáctica, conociendo la fauna, la flora, la historia del municipio, o también trabajar con la orientación como actividad física. Y tiene otra vertiente, que es poder realizarla en familia con los niños. Para ello, hemos colocado en la puerta del colegio un panel informativo, donde aparecen todos los beneficios que supone realizar esta práctica de actividad física al aire libre, y dos mapas con dos códigos QR. Como ya sabemos, las nuevas tecnologías están al alcance de todos, y a través de esos códigos QR accederán a un mapa interactivo y a una información. En esa información se podrá ver el mapa, el recorrido del circuito, y además, para hacerla un poco más entretenida y motivante para los niños, hemos querido hacer unos retos. Esos retos se podrán hacer a través del teléfono móvil, y tendrán también como una recompensa, que serán unos premios que entregaremos a través de la Concejalía de Juventud. Y animo a aquellas familias que quieran realizarlo a que se acerquen al centro, y también estamos abiertos desde la Concejalía de Juventud a realizar cualquier tipo de iniciativas, tanto como esta como cualquier otra que nos planteen. Bueno, a continuación voy a pasar la palabra a Gabriel, para que dé su... abrir unas palabras. Bueno, buenos días, pues gracias Silvia. Es un lujazo, ¿no?, poder contar con el apoyo del Ayuntamiento, y bueno, como bien ha dicho la concejala, pues todo viene de esa inquietud de mejorar la calidad de vida de nuestro alumnado, que hemos hablado mil veces en el centro. Yo soy el coordinador de salud del centro, y bueno, hablando con el equipo directivo, con Antonio, con Rafa, con Amparo, bueno, pues vimos, lo ofrecí o hablamos de poder ofertar actividades distintas a las que habitualmente estamos haciendo, que, como vuelvo a decir, son de toda la vida, pero que quizás le estamos dando un poquito la espalda. Queremos volver a... que nuestros niños vuelvan a la calle, estén en contacto con la naturaleza, jueguen con sus compañeros, y bueno, y un municipio con este entorno natural, histórico y cultural tan importante, pues creo que podría... que tenemos que plantearlo, ¿no?, que ofrecerlo a las familias. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no?, que nuestras niñas y niños, nuestras familias se involucren, participen, hagan actividad física, conozcan su entorno, y nada, disfruten del aire libre, de este clima y de esta naturaleza tan bonita, de este entorno que tenemos. Antonio Gallego, como director del centro, ¿algo que apuntar? Sí, bueno, pues, nada, en primer lugar, darle las gracias a Silvia, al Ayuntamiento de Mazarrón, por esa predisposición que han tenido en crear estas rutas naturales y culturales. Bueno, nace todo, bueno, encardinado en un proyecto de salud de la iniciativa de su coordinador, de Gabriel, y bueno, pues, obviamente, ese guante lo recibe muy bien el Ayuntamiento, Silvia, en la Concejalía de Juventud, y hace que, bueno, que se le dé visibilidad a unas rutas que, bueno, sí, que están establecidas, pero que, bueno, nunca se habían gestionado de esta manera, y bueno, se gestionan de una forma muy brillante, porque, bueno, utilizan la gamificación, por un lado, que, bueno, hacerles que los niños puedan ir con sus familias a todos los centros, no solo es para el centro, para nuestro colegio, sino para todos los centros también de Mazarrón, y luego, pues eso, hacerlo como, ¿eh?, basado en un juego, pues es una forma muy original, y nada, le damos las gracias, estamos muy agradecidos. ¿Concejal de Medio Ambiente? Buenos días, en primer lugar, darle las gracias al colegio, a su equipo directivo, y en especial a Graviel, por la iniciativa que ha tenido, y bueno, pues, destacar la importancia que tiene que nuestros hijos conozcan nuestro patrimonio histórico, y sobre todo, nuestra naturaleza. Tenemos muchas opciones, los niños tienen que salir a la calle, tienen que disfrutar del aire, de los juegos en la calle, como antiguamente se hacía, y nada, pues, muchas gracias, disfrutar de esto, espero que tenga mucha participación, que las familias se animen, que los niños lo disfruten, y nada más. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias.